¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a intentar, aunque voy a hablar del mismo tema que esta mañana dirigido a técnicos y profesionales de juventud, voy a intentar darle otro enfoque y aportar otros puntos de vista que puedan de algún modo acercaros y no sentir la sensación de déjà vu que algunas veces tenemos. Y voy a intentar abordar el tema propuesto que es la adolescencia en nuestra comunidad, es decir, como acaba de explicar Ainhoa, el doble vínculo entre cómo la sociedad o los adultos vemos a los adolescentes y los tratamos, y cómo a su vez los y las adolescentes nos ven a nosotros y a nosotras, ven a las instituciones e intentan interactuar con ello. ¿Y cuáles son? De algún modo el DAFO, las debilidades, las amenazas, las fortalezas y las oportunidades de este doble vínculo que en la situación, en la coyuntura actual de pandemia, se viven con particular intensidad. No es que la pandemia haya inventado nada nuevo en el fondo, puesto que los virus han existido siempre y los adolescentes no son los directamente más afectados por ello, pero sí que de algún modo la pandemia, como cualquier crisis societaria, sean guerras, revoluciones, catástrofes naturales o situaciones de violencia, ponen en juego lo mejor y lo peor de una sociedad y ponen en juego a la adolescencia como esta fase de algún modo vulnerable, pero también muy creativa, donde todo lo bueno y lo malo de una sociedad se ponen en circulación. Bien, decía esta mañana también que es un placer estar con vosotros, puesto que no todo ha sido negativo en la pandemia, sino que en mi caso particular pasé el confinamiento con mi familia y con una hija que cumplía los 18 años, que estaba estudiando segundo de bachillerato y que por tanto tenía la espada de Damocles, de la selectividad, y sobre todo la decisión más importante para un adolescente como es qué camino tomara su vida, qué estudiar, qué hacer, qué trabajar, y por suerte en su caso fue algo positivo, puesto que tras un bachillerato no muy fructífero, en cambio hizo un cambio de orientación durante la pandemia, decidió estudiar gastronomía y artes culinarias, y ahora la tenéis en Donosti, en el Basque Culinary Center, haciendo primero de carrera. Y ella en realidad fue la, ella y mi hijo que tiene 24, fueron la aspiración, de algún modo, para ir de la teoría a la práctica, no todo teórico de la juventud después cuando tiene hijos e hijas sabe aplicar buenas recetas, igual que no todo psiquiatra es el mejor terapeuta de su familia, o no todo zapatero hace buenos zapatos en su casa. En mi caso, sin embargo, sí fue una buena provocación el hecho de convivir con mi hija y con su amiga durante este tiempo, puesto que me motivaron a hacer este e-book del que Ainhoa ha comentado, adolescentes confinados, que de alguna manera recupera algunas reflexiones anteriores sobre la juventud en la era digital, lo que denominé en otros momentos la generación arroba, la generación hashtag, y que hoy hablaré de la tercera generación, que es la generación blockchain, después explicaré en qué consiste ello, pero también, digamos, la coyuntura de esos tres meses tan intensos que vivimos y después los meses que vinieron después, me permitieron ubicar esa reflexión de largo alcance en una coyuntura mucho más concreta, incorporando su punto de vista, puesto que ellas hicieron un diario un diario de una adolescente confinada, ese ritual que todos hemos hecho en algunos momentos de nuestra vida, de escribir un diario, cuando yo era adolescente, imagino que igual vosotras también escribíamos a veces ese diario personal a mano en una libreta que guardábamos celosamente, hoy los y las adolescentes suelen escribirlo en su Facebook, en su Instagram, en sus redes sociales, es un diario transmedia o hipermedia, puesto que no solo es texto, sino que combinan otros muchos formatos. En el fondo el diario es la expresión de esa búsqueda de una identidad, de construir una identidad, que en eso consiste la adolescencia, como decía Eric Fromm, perdón, no Eric Fromm, sino otro psicólogo norteamericano, que ahora tengo un lapsus, Erickson, identidad, juventud y crisis, para él la clave de la adolescencia era esa construcción crítica de la identidad, la crisis permite a los sujetos sanos reformular su propio destino, su propia voluntad de ser. Y una crisis vivida, una crisis personal, incluso corporal, como es la adolescencia, vivida en una crisis sanitaria y social, como es la pandemia, o más bien la sindemia, como deberíamos denominarla, puesto que no solo es una cuestión sanitaria, sino que es una cuestión social la que está en juego, pues todavía con mayor intensidad reformula lo que es la adolescencia, cómo son los adolescentes y cómo los tratamos. Bien, sin mayor dilación, porque me estoy extendiendo en el prólogo, voy a compartir la pantalla y voy a intentar en 40-50 minutos hacer esta introducción y espero que después tengamos ocasión de compartir vuestras ideas en el diálogo. El tema de mi charla es la juventud, los adolescentes en nuestra comunidad, la juventud en la era viral, con esta imagen introductoria, este dibujo que hizo mi propia hija, simbólicamente esta sensación de prisión, de encarcelamiento que supuso el confinamiento, pero también la esperanza, digamos, de que las alambradas pudieran cortarse y la superación de una situación difícil diera paso a otra etapa en la vida. Otra etapa en la vida con la mascarilla incorporada, con este símbolo que para ellos se convirtió y sigue convirtiéndose de alguna manera en una marca generacional. Me centraré en tres temas, con un prólogo sobre el origen y el inicio del confinamiento ahora hace exactamente un año, una pila... ¿Carlas? A lo largo de la historia, no solo... ¿Sí? Sí, sí, se había ido un momento, ya está. Vale, de acuerdo. Si hay alguna interrupción me avisáis. Jóvenes y confinamiento a lo largo de la historia, adolescentes confinados y confinadas durante esta etapa y la generación blockchain, que sería el marco general que me permite analizar este momento histórico. El prólogo. Alberto Corsín es un antropólogo amigo del CSIC, que el 9 de marzo, poco antes del estado de alarma, publicó este mensaje en el cual decía la historia del siglo XXI empieza con el coronavirus, que consiste en reducción de emisiones, que consiste, digamos, cuya solución pasa por la reducción de emisiones, defensa de bienes públicos, sanidad y ciencia, qué razón tenía, teletrabajo y semana laboral de tres o cuatro días, fin del fútbol, esto me parece que se equivocó, fin de las macroconferencias académicas, creo que también se equivocó porque ahora todas son virtuales, fin de la hegemonía de los mercados financieros, en esto tampoco funcionó, y fin de la turistificación, veremos si esto sucede o no sucede. En Mallorca, de momento, no está sucediendo. No sé si en Euskadi está pasando, está pasando. Al menos la turistificación global sí está viéndose afectada. Al día, a la semana siguiente, el mismo Corsin publicó un Twitter donde animaba a debatir sobre qué estaba pasando con los adolescentes, porque ya intuía que serían los grandes olvidados de esta situación. Y decía, y me invitaba a mí y a otras personas a reflexionar sobre el tema, la educación sentimental de nuestros jóvenes hoy configurará la sociedad de extraños que cuide de nosotros en un futuro. Y abro una conversación sobre las posibles consecuencias del confinamiento sobre los adolescentes, especialmente quienes despiertan la pubertad. He visto hablar sobre escolarización online, pero poco sobre educación sentimental, como si la educación a distancia fuera solo intelectual o tecnológica y no incluyera los sentimientos. En la pubertad, los cuerpos de los jóvenes se abren a diversos mundos sensoriales y afectivos. Sus cuerpos aprenden a ser extraños en la ciudad. La exuberancia y la introspección, estas contradicciones de la propia adolescencia. Las ciencias sociales, en este caso la antropología, solemos hablar de las consecuencias impredecibles de ciertos actos. Y algunas semanas de confinamiento pueden tener consecuencias mayores en la configuración de estos cuerpos adolescentes. Pero varios meses pueden afectar. Tres meses, como acabo siendo, podrían haber afectado el cuerpo y el espíritu, las emociones de esta generación. Nuestros jóvenes están siendo bombardeados con imágenes higienistas, con una alta carga de disciplina moral sobre el control de los cuerpos. Lavarse, distancias de seguridad, no tocar superficies extrañas, no salir a la calle. Tener en cuenta que este tuit es del 16 de marzo, cuando apenas todo está empezando. Y por último, decía Corsín, los jóvenes serán los extraños que cuidarán de nosotros en el futuro. El cuidado no solo va a cargo de las mujeres o a veces de los emigrantes, sino que también va a cargo de las futuras generaciones. Nos cuidáramos unos a otros y si no nos cuidáramos, nuestra sociedad no sería sostenible. Los cuerpos, las estructuras sentimentales y afectivas serán las que organizen nuestras ciudades en el futuro. Al cabo de un día, yo respondí, o de unas horas, yo respondí con un hilo de tuit que pongo aquí solo un pequeño resumen, en el que planteaba lo siguiente. Respondiendo a las propuestas de Corsín, abro hilo basándose en mis estudios sobre la adolescencia. El debate sobre la adolescencia, y también de la convivencia con dos adolescentes en casa durante estos días. El debate sobre la adolescencia, biología y cultura, es algo muy antiguo. Viene de la noción de Sturmundrang, de tempestad y estímulo, que es una noción romántica, pero que Stanley Hall, su ecólogo norteamericano, en 1904 teorizó en un gran tratado que se titula justamente Adolescencia, y que sigue siendo muy leído y consultado en los Estados Unidos. Y después él planteaba que la adolescencia era una síndrome universal, que debía pasarse en todas las culturas, y que consistía en una etapa de crisis para superarse y poder construir una adultez sana. Y la educación era el instrumento que esta crisis había dado al mundo occidental para poder mejorar el ser adulto. En cambio, Margaret Mead, una antropóloga norteamericana, unos años después argumentó que tal crisis no era universal, sino que estaba provocada en realidad por la represión de la educación occidental que genera en los y las adolescentes esta sensación de introspección, de olvido, de sentimentalidad y, en el fondo, de represión corporal y mental. En el fondo, la adolescencia es una fase de apertura al exterior, al espacio público, al grupo de iguales, a la expansión corporal, porque ciertamente varias semanas enclaustradas les pueden resultar difíciles de soportar. Pero en realidad después vimos que esto no sucedió, puesto que la mayoría de los adolescentes superaron con nota estos meses. Más bien fuimos los adultos a quienes nos costó vivir enclaustrados y teletrabajar durante tanto tiempo. Por otra parte, los adolescentes actuales pertenecen a lo que denomino la generación arroba, que es la mejor preparada para una vida digital, sin el dualismo online-offline cuerpamente que vivimos los adultos. Otra cosa es que durante varias semanas tenga que vivir pegados a papás y mamás. Vivir confinados en casa puede provocar tensiones, pero también nos ofrece la ocasión de aprender otras formas de comunicarnos. Comer, jugar o simplemente hablar. La adolescencia, en definitiva, es una etapa de explosión. Hormonas, neuronas, creatividad, en negativo y en positivo, pero también de implosión, de autocontrol, de reflexividad, de melancolía. El coronavirus es una ocasión para que tal proceso se acompase, lo que el ritmo de vida actual y la presión de la selectividad, en el caso de mi hija y de su amiga, dificulta. También es la ocasión para que adultos escuchemos a los jóvenes sin prejuicios y juntos renovemos nuestra educación sentimental. De este tuit acabó saliendo el libro que antes Ainhoa os comentaba, no el primero, que es el anterior, sino el segundo, Adolescentes confinados, la juventud en la era viral, con el diario de Aroa y de Shao, que el diario textual y visual, hoy no voy a poner el vídeo, si al final tenemos tiempo lo puedo recuperar, un pequeño book trailer donde ellas explican su experiencia del confinamiento, pero lo dejaré para el final por si tenemos tiempo de recuperar. Paso a la segunda parte de mi intervención, que es la reflexión sobre cómo se ha vivido el confinamiento en otras culturas y en otros momentos históricos. Puesto que mi hipótesis es que la adolescencia, en la mayoría de las culturas, el paso de la infancia a la vida adulta supone unos ritos de paso, una de cuyas fases suele ser una etapa de confinamiento, es decir, de aislar a los o las adolescentes de la vida normal, de la sociedad normal, y ubicarlos en un espacio ritual simbólico o físico distinto. El modelo clásico de los rituales de paso tiene cinco fases, la fase inicial, la condición normal, el rito de separación, la fase liminar, que es un estado marginal donde son seres todavía ambiguos, no son ni niños ni adultos, después, que suele ser cuando hay un confinamiento, el rito de incorporación y finalmente el nuevo estatus normal de hombre o mujer. Cada cultura, creo que en vasco, digamos, en euskera, debe haber sus propias denominaciones, distintas denominaciones, para niño, para adolescente, para joven y para joven adulto, en masculino y en femenino, urrac, nerave, gasteac. Eso depende también de la estructura económica y política de cada sociedad. En sociedades rurales, el paso a la adultez es más temprano, en términos económicos y laborales, pero es más tardío en términos familiares, puesto que hasta que no se hereda el patrimonio familiar, uno no deja de ser dependiente. Es la noción de mozo, de mocería, que en las sociedades rurales del Pirineo siempre ha existido. Si recordamos algunos ejemplos concretos de confinamiento, por ejemplo, en sociedades primitivas, como los pigmeos bambuti, tienen el ima, que consiste justamente en un ritual femenino, durante la pubertad de las muchachas, son aisladas en unas cabañas fuera de la comunidad, en la selva de Ituri, por ejemplo, y viven durante un tiempo, hay una mujer mayor, que las instruye en todos los secretos, desde la sexualidad a la mitología, dominantes en esa sociedad. Otro ejemplo, el Singira de los Masai, que es un campamento militar, donde los Masai pasaban la educación militar, como guerreros, como Murán, hasta que llegaban a la etapa de casarse y de ser adultos. El elima, que es lo que veis en la foto, es algo breve, dura un mes aproximadamente, el Singira puede durar años enteros. En sociedades antiguas, por ejemplo, las mesoamericanas, en México, la gogué y el telpochcali, el telpochcali es la casa de la juventud, que creo que es el mismo término, gastería, que utilizáis para las políticas de juventud en Guipúzcoa. En la casa de la juventud, consistía en una etapa formativa, en la cual se aislaba temporalmente, porque el calmeca, que era para la aristocracia y esto era a tiempo completo, en cambio, el telpochcali era solo durante el día, donde se educaba a los adolescentes, varones, no a las mujeres, en los secretos de la cultura militar, de la cultura intelectual, de la escritura, de la mitología, de la religión, en este caso, azteca o prehispánica. Instituciones similares podemos encontrar en la Grecia Antigua, el agogué forma parte de Esparta, la educación espartana, o en el Imperio Inca, o en la China Antigua. Si pasamos a la era industrial, sobre todo fue en el siglo XIX cuando se instauró el gran ritual de paso que duró hasta hace pocos años, que fueron las quintas. Las quintas es el servicio militar obligatorio que para los varones supuso, para muchas generaciones de varones, supuso esta etapa de confinamiento en un cuartel, que tiene también la doble valoración negativa y positiva. Es una fase de separación de la vida cotidiana, pero al mismo tiempo se crea la conciencia de los quintos, de la quinta. La quinta viene del sorteo que se hacía cuando cumplías los 20 años para si hacías o no el servicio militar y tú pertenecías a esa quinta, la quinta del 61, o la quinta del... En mi caso, por ejemplo, que nací en los 62, yo soy de la quinta del 82, que es cuando cumples los 20 años. Y en algunos países, el Estado español, pero Francia fue el inventor de las quintas, el sistema de conscripción obligatorio fue Napoleón Bonaparte, quien, después de la Revolución Francesa, instauró este servicio de que los jóvenes, durante unos años, tenían que servir a su país. Y al volver de las quintas, o de la guerra, ya podían ser adultos, ya podían insertarse en la sociedad. Por cierto, aunque las quintas sean masculinas, en Lleida había una costumbre de las Apolonias, que eran las muchachas de la misma edad, que también tenían sus fiestas y sus ritos mientras los jóvenes estaban ausentes cumpliendo con el servicio militar. Otro ejemplo de confinamiento serían los internados y los reformatorios, los internados para las élites, para la alta burguesía o la aristocracia, por ejemplo, la fotografía que veis es de Eton, en Gran Bretaña, o los reformatorios para los jóvenes delincuentes, para los que habían los menores infractores y para corregir su mal comportamiento. Por último, en la sociedad posindustrial también tenemos experiencias de confinamiento, aunque ya sin el servicio militar obligatorio ya no es algo universal o general, sino que se centran en determinados grupos que vemos problemáticos, por ejemplo, enfermedades mentales, centros de desintoxicación, centros educativos como alternativa a las cárceles de menores. En cualquier caso, a lo largo de la historia lo que hemos vivido es una evolución desde los ritos de paso a los ritos de impase, en el sentido de que la función de los ritos de paso y, por tanto, del confinamiento era triple, era la incorporación a un nuevo estadio personal y social, por tanto, la aceptación del propio cuerpo e identidad sexual, en segundo lugar, la introspección, la aceptación del propio espíritu e identidad personal y, finalmente, la extroversión, la unión con el peer group, con el grupo de edad, con lo que en Euskadi denomináis la cuadrilla, esta noción que es tan importante no solo en la juventud sino a lo largo de la vida, la unión con la clase de edad en definitiva con el entorno social. Ya no eres el hijo de tu madre o de tu padre sino que eres alguien con una identidad propia que te unes a un grupo para hacerte adulto. En cambio, en los últimos años hemos visto como los ritos de paso ya no marcan estas nuevas funciones, esta nueva identidad, sino que a veces son ritos hacia ninguna parte, son ritos que no incorporan a personas adultas puesto que después de esta ritualidad uno debe esperar, esperar, esperar por la situación laboral, por la situación de la vivienda que creo que será el tercer debate que vais a plantear, el gran problema de la juventud que no pueden, no tienen acceso a una vivienda propia. Por otros muchos elementos, por el retraso en la edad del matrimonio y de la primera paternidad de maternidad, este final de la juventud se va postergando, con lo cual hay un cambio del moralismo al higienismo, los ritos de paso son cada vez más sanitarios, del sacrificio al consumo, en origen los ritos de paso implicaban un sacrificio corporal, la resistencia frente al dolor, hoy, pues cuando uno hace la selectividad a veces hay padres y madres que le regalan un coche, el carnet de conducir, un viaje, o incluso yo he visto regalar operaciones de cirugía estética, que ya es el sumum del consumismo. Del grupo de edad a lo transgeneracional y de la adolescencia a la adultescencia, es decir, el final de esta etapa ya no es el paso a la vida adulta, sino que es el paso a una eterna adolescencia que podemos denominar hoy adultescencia, puesto que es un híbrido entre el ser adolescente y el ser adulto, que puede llegar hasta los 30, 35, 40 años. Tercera parte, vayamos, por tanto, después de este recorrido histórico, vayamos a lo que sucedió en nuestras ciudades hace un año. Adolescentes confinados, y los voy a observar en cuatro ámbitos, en la habitación, en el espacio escolar, en espacios docio y en el ciberespacio. No son los cuatro únicos ámbitos donde viven, pero son, de algún modo, representativos de su vida cotidiana. Intentaré comparar en cada uno de estos espacios cómo era antes del coronavirus y qué pasó durante el confinamiento. En realidad, mi reflexión se basa en un artículo que publiqué hace 15 años en la Universidad del País Vasco, en una revista de la Universidad del País Vasco, del Centro de Estudios sobre la Identidad Colectiva, que lo podéis encontrar si ponéis Carles Feis ahí a la habitación de los adolescentes, encontraréis esta reflexión inicial, que se basó en dos entrevistas a estos dos jóvenes que veis aquí, que eran mis sobrinos, que estaban en ese momento viviendo su adolescencia en su propia habitación. Primer espacio, la habitación. la cultura de la habitación podríamos decir que fue lo que permitió superar estos tres meses de confinamiento porque ellos asumieron o vivieron en este espacio íntimo su apertura al mundo. No se trata de la habitación clásica, romántica, privada, que es un encierro y que impide el contacto con el exterior, sino que es un nuevo tipo de habitación digital la que está en cuestión. En el fondo, la cultura de la habitación viene del modelo romántico del siglo XIX y también del modelo feminista de Virginia Woolf, A Room of My Cell, mi habitación, una habitación propia. Esta reivindicación no solo de las mujeres, sino también de los y las adolescentes de tener un espacio no compartido con hermanos y hermanas ni con adultos, un espacio propio que poder decorar a tu imagen y semejanza y poder un poco hacer tu diario, hacer tu propia vida allí. En los años 60 se crea la habitación teenager en base a la nueva sociedad de consumo. Viene la música, el rock and roll, la radio, los libros contraculturales y los pósters. ¿Quién no tuvo en los 60 o en los 70 o en los 80 un póster del Che Guevara o un póster de los Beatles o de quien fuera? Pósters políticos, pósters musicales, pósters de James Dean cinematográficos. Era un poco el símbolo de la apropiación de ese espacio por parte de las novelas. Finalmente, a partir del 2000, este espacio se convierte en la habitación digital, puesto que la llegada del teléfono móvil, del ordenador, de las tables a posterior y hoy en día de un fin sin fin de dispositivos permiten prácticamente hacer vida total en ese espacio que ya no es un espacio de aislamiento sino que es un espacio de conectividad. Aunque, por cierto, por supuesto esto tiene una dimensión negativa cuando esta vinculación se convierte en algo excesivo y se convierte en una enfermedad como los hikikomoris japoneses que pasan días, semanas y meses, incluso años, sin salir de este espacio de intimidad. ¿Qué pasó durante el coronavirus? Lo que pasó fue que este refugio temporal de la cultura de la habitación se convirtió en un refugio semipermanente durante tres meses. Muchos jóvenes tuvieron que vivir en este propio espacio y tuvieron que estudiar, que divertirse, que convivir solo en este espacio. Con lo cual, lo adaptaron a sus propias necesidades, pero también eso les permitió estar conectados con sus compañeros de clase, con sus profesores, etcétera. Un segundo cambio fueron las multipantallas, ya la tendencia que había habido de usar este multitasking, esta capacidad enorme que tienen los adolescentes de estar pendientes del móvil, del portátil, de la tablet, de la televisión, etcétera, sin que eso provocara ninguna esquizofrenia, sino más bien que se retroalimentaran unas y otras. Y, por otra parte, el otro cambio fue que, en este caso, no podían estar 24 horas al día en la habitación encerrados como antes hacían, sino que debían también usar los espacios compartidos con las familias, con lo cual, de algún modo, y esta fue mi experiencia, pero creo que otras personas también lo vivieron, se pudieron recuperar algunos espacios compartidos como la cocina, como el comedor, como las terrazas, donde esta vida multipantalla, esta vida interna, se ponía en conexión, en comunicación, con las otras generaciones. Segundo espacio, el aprender confinados, el espacio educativo. La escultura escolar, a lo largo del siglo XX, fue transformándose desde una escuela que denominamos postfigurativa, en la cual, de algún modo, la autoridad la tenía el mundo adulto, el profesor o la profesora, la institución escolar, imponía un currículum y una cultura académica a los adolescentes que aprendían, hacían tabla rasa de sus conocimientos. El segundo modelo, la cultura configurativa, es la que surge en los años 60, 50 y 60, que es la escuela adolescente, donde hay un co-aprendizaje. Los adolescentes no solo aprenden de los adultos, de sus educadores, sino que también aprenden entre ellos, en la clase, pero sobre todo fuera de la clase, en las actividades extraescolares, en el deporte, en el teatro, en la revista escolar y fuera de la escuela. Es decir, se crean estos espacios intersticiales de lo que denominamos la cultura juvenil. La cultura juvenil no solo es sexo, drogas y rock and roll, sino que el rock and roll, por supuesto, es música, pero es mucho más que la música. Es arte, es creatividad, es cine, es viajes, es salidas, es sociabilidad. Se va creando esta cultura juvenil que se compone, que tiene elementos muy creativos y muy positivos. Y que también, yo siempre he defendido que es un factor de aprendizaje, no tiene por qué ser un factor opuesto a la cultura escolar, sino que es un factor de evolución. Por último, con el nuevo siglo surge la escuela prefigurativa, en la cual, de algún modo, se invierten las tornas y ya son los y las adolescentes los que saben más de algunos aspectos de la sociedad, como es la cibercultura, y nos enseñan a los adultos. Son más capaces de aprender en red mediante sus técnicas de aprendizaje y, de algún modo, si los adultos no les escuchamos y no estamos atentos a los que ellos nos van a enseñar, pues estamos perdidos. Si lo aplicamos al momento del confinamiento, ¿cómo se produjo esta situación? Obviamente, el problema es que esta evolución que era lenta, de repente, de un día para el otro, tuvimos que adaptarnos, no solo los adolescentes que veis estudiando, sino, sobre todo, sus profesoras y profesores. Y, en realidad, ellos se adaptaron mucho mejor que el sistema educativo. En parte, la adaptación no es solo la tecnología, aunque también, por supuesto, el Zoom y todos los otros sistemas que hoy usamos ya existían antes del confinamiento, pero los usábamos poco y gracias al confinamiento los hemos empezado a usar de una manera mucho más sistemática. Pero, en el fondo, el cambio no es tanto en la tecnología, sino en los procesos de aprendizaje, en cómo aprender a que la clase magistral ya no tiene demasiado sentido y que el aprendizaje debe ser mucho más interactivo y debe ser mucho más consensuado, ¿no? donde todos aprendemos de todos y donde el profesor o la profesora no son solo quien enseña contenidos, sino que es quien da una guía, quien acompaña el proceso de abrirse al mundo. Otro cambio de las tareas a los exámenes, ¿no? Las tareas, los deberos y los exámenes tienen sentido hoy en día en la era digital, sirven de algo, nos sirven para constatar lo que están aprendiendo, no deberíamos inventar otras formas de evaluar el proceso de aprendizaje, el tránsito de la educación online totalmente a distancia a lo que algunos autores denominan la educación long life a lo largo de la vida, es decir, la educación ya no solo puede ser una etapa educativa inicial, sino que la educación a distancia es algo que debemos incorporar a lo largo de nuestra propia vida, de hecho, como ahora estamos poniendo en práctica de algún modo, los que me estáis escuchando entiendo que asistís para intentar aprender alguna cosa, para intentar aplicar después algunas de las reflexiones que hoy salgan en vuestra propia experiencia profesional, personal o familiar. Y por último, el aprendizaje por tareas, aprender a través de la práctica, no solo aprendemos leyendo libros de tachos, sino también poniendo en práctica las tareas que en el ordenador o en los talleres de aprendizaje podemos tener en cuenta. Tercer espacio, la diversión. La cultura del ocio también a lo largo del siglo XX fue cambiando, pasó de un ocio como diversión de algún modo sin coste, una diversión tradicional, los juegos de calle, los juegos de mesa, eso que tanto sirve en la juventud para aprender, para pasárselo bien, a la sociedad de consumo que creó todo un sistema de diversión destinado fundamentalmente a las y los adolescentes, cuyo símbolo máximo sería la discoteca o la guan. A partir del año 60 se crean esas catedrales del consumo, las discotecas, se crea un gran mercado para el consumo juvenil. Y por último el ocio como distinción, el consumo justamente permite diferenciar según clases, géneros, identidades étnicas, permite de algún modo que cada adolescente y que cada grupo juvenil se distingan a través de cómo se divierte, cómo viste, qué música le gusta y a dónde va en esta diversión. En cualquier caso esta cultura del ocio juvenil de algún modo había entrado en un momento de crisis antes del coronavirus puesto que los grandes espacios de ocio nocturno se habían nocturnizado, los habíamos expulsado del día y habíamos convertido la noche y sobre todo el fin de semana en un espacio donde ellos podían hacer un poco lo que quisieran. En otros lugares es el famoso síndrome del botellón que creo que en Euskadi no estaba tan en boga pero sí hay otras experiencias de huir de estos espacios masivos comerciales y buscar otros espacios más íntimos de diversión autogestionados. Durante el confinamiento la diversión se empezó a transformar y de algún modo intensificamos esta evolución hacia el juego online y recuperar el juego de mesa tradicional que habíamos usado siempre de algún modo se volvió a recuperar este gusto no solo porque ellos nos enseñaran a jugar con la con la play o con la Wii o con tantos y tantos juegos que ellos dominan sino también a las cartas o a los juegos de inteligencia o a los juegos de rol que toda la vida se han practicado pero que últimamente por el estrés y la falta de tiempo no hacíamos tanto. Hubo también un cierto regreso a la cultura oral a hablar a contar historias en realidad esta es la diversión más antigua la diversión de contar cuentos de que los ancianos o los abuelos o los padres contaban historias y unos y otros las escuchaban hoy esta cultura oral está en las series de televisión pero también hemos recuperado durante el coronavirus durante el confinamiento esta capacidad de unos y otros contar unas historias de algún modo es una evolución a lo que yo denomino el slow leisure la diversión lenta no esta obsesión por consumir mucho por salir cada fin de semana por ver 30 cervezas y por viajar la ruta del bacalao por ejemplo lo que pasó en los años 90 sino hacia una diversión más lenta más vivida disfrutar más del tiempo dejarse llevar por este dolce farmiente como los italianos lo denominan por último por último cuarto espacio el ciberespacio navegar confinados en este caso de nuevo la cultura de internet digamos había evolucionado desde fin desde fin de siglo 20 y los 20 años las dos décadas del primer siglo 21 habían incorporado esta generación de la red en la que siempre fueron los y las adolescentes los pioneros en la introducción de nuevos dispositivos de nuevas tecnologías y sobre todo de nuevas formas de interactuar con la cibercultura ¿no? cuyo extremo serían los hackers y los hikikomoris ¿no? los hackers serían esos adolescentes digamos o jóvenes que desafían se ponen a prueba y desafían los grandes emporios y navegan rompiendo las reglas y los hikikomoris serían esos adolescentes japoneses que se centran se encierran en su propia habitación y desde allí toman el ciberespacio casi como su vida ¿no? confunden la vida real con la vida online pero en el fondo la evolución que estamos viviendo en los últimos años venía a crear un híbrido entre lo online y lo offline que se denomina lo on-life es decir lo presencial y lo virtual no son espacios contrapuestos para los y las adolescentes sino que pueden ser espacios híbridos espacios que se mezclen para ellos si estás haciendo algo en la red o lo estás haciendo cara a cara o en contacto con alguien en el fondo no es muy distinto si te estás enamorando si estás hablando contando un chiste divirtiéndote o criticando a otras personas pues poco importa cómo lo hagas lo importante es que uses todas las capacidades de comunicación a tu alcance para llegar a ello durante el confinamiento por tanto lo que sucedió fue que estas tendencias que venían de largo desde los últimos 20-30 años se intensificaron y los ciberadolescentes confinados pasaron de alumnos a maestros es decir fueron maestros de nuestros nuestros de los padres y madres incluso a veces de los profesores de bachillerato pero también de universidad a mí me enseñaron varios de ellos cómo cómo superar la situación un poco de colapso que tuvimos para cómo hacer exámenes cómo hacer trabajos cómo superar esa situación una segunda tendencia de cambio fue de lo multimedia a lo transmedia la 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 hibridación de los medios sonido imagen video multiplataforma el mundo ya es todo mezclado del whatsapp a instagram es decir ya no es solo el texto sino que sobre todo la imagen lo que importa pero también en negativo la creación de la visibilización no la creación sino la visibilización de las brechas digitales es decir no todos los adolescentes tenían internet de alta velocidad el mundo rural y el mundo urbano era distinto había familias donde no había un ordenador personal lo que sí que tenían casi todos era un teléfono celular eso es casi universal pero en cambio no todos los teléfonos celulares eran de última generación y tenían datos datos a man salva que pudieran usarse libremente bien voy muy rápido porque me estoy extendiendo mucho a Inoa si cuando consideres que debo ir acabando me lo me lo dices ahora quedaría voy a la cuarta parte y después ya el epílogo que es sobre me centraré en esta parte de la cibercultura con la noción de la generación blockchain que intentaré explicar qué significa o qué significado le doy es decir cómo hoy los jóvenes interactúan con el mundo digital con la cibercultura ahí comparo tres grandes generaciones la arroba tres grandes generaciones digitales la primera generación digital para mí sería la generación arroba que es la primera década del siglo 21 es la que hace el tránsito del 19 perdón del 20 al 21 y la que introduce se introduce en la cultura digital cuando internet se va generalizando usando sobre todo el correo electrónico y la primera generación de teléfonos de teléfonos celulares sobre todo el SMS el símbolo de esta generación podríamos decir es la revuelta de los móviles famosa en 2004 cuando el atentado de Atocha que recordaréis cuando por ejemplo los jóvenes empezaron a hacer circular SMS para decir que no había sido ETA sino que había sido el terrorismo islámico el causante de esa masacre y el SMS nos indica digamos un cambio en la percepción de la tecnología puesto que se vuelve de alguna manera al texto y se inventa un nuevo lenguaje a través de la textualidad del SMS la segunda generación es la generación hashtag el arroba por cierto es el símbolo del correo electrónico de la identidad personal pero también de lo masculino y lo femenino de la hibridación sexual de alguna manera el hashtag en cambio corresponde a la entrada de las redes sociales de Facebook de Instagram de Twitter el hashtag es el símbolo del trending topic de la ubicación en el ciberespacio de una orientación para navegar en el ciberespacio fue una creación de un informático creo que de Google si no me equivoco para prevenir los incendios de California y después se fue aplicando a todas las redes sociales Facebook sería el ejemplo más prototípico de una comunidad virtual donde se interactúa con iguales y poco a poco se fue especializando esta noción de red social en la que de nuevo los adolescentes fueron los pioneros pues que fueron colonizando nuevos espacios virtuales y a medida que los adultos llegábamos a ellos ellos marchaban a otro lugar por ejemplo ellos primero colonizaron Facebook y cuando llegamos a Facebook ellos fueron a Instagram y cuando hemos llegado a Instagram ellos están buscando otros espacios de comunicación aunque en el caso del hashtag así como la generación arroba corresponde a una etapa de expansión económica y de alargamiento de la juventud y del consumo en cambio la generación hashtag corresponde a una etapa de crisis viene la crisis del 2008 vienen los movimientos indignados y vienen todas las protestas viene la transformación y la precarización de la vida de los jóvenes el aumento del paro etc. Finalmente la generación blockchain ahí veis el símbolo del blockchain sería la que está ahora entrando en la juventud en realidad la que estaba entrando en la juventud a fines del 2019 justo antes del coronavirus y estaba incorporando a la salida de la crisis nuevas tecnologías ¿en qué consiste esta generación blockchain? De entrada el contexto también lo blockchain corresponde a la época de la web semántica la web semántica es la tecnología que incluye pues todo el sistema de big data del internet emocional del internet de las personas del internet de las cosas del internet personalizado la llamada web 3.0 el contexto la coyuntura es de un ajuste económico de signo neoliberal también de un ajuste cultural que va de la cultura de consumo a la cultura colaborativa a la salida de la crisis un ajuste migratorio la crisis de los refugiados poner fronteras la web semántica dos novísimos movimientos sociales como son el Me Too y el Fridays for Future es decir el movimiento neofeminista protagonizado por adolescentes tener en cuenta y el movimiento neoecologista liderado por Greta Thunberg una adolescente por antonomasia y tantos y tantos adolescentes que cada viernes hacen huelga por el clima y eso también corresponde a un ajuste de la educación post obligatoria a la salida del bachillerato y a la universidad se rebajan aumentan las tasas y se dificulta el acceso a la educación superior y también una reversión del periodo de juventud que no se puede alargar ad infinito el significante del blockchain no tengo tiempo de explicarlo corresponde a las criptomonedas y a la web 3.0 en base en el fondo es el valor no depende de un banco central sino que de repente de la cadena de bloques ubicados en distintos lugares y cuya confianza mutua genera la confianza que esa moneda es válida y puede circular y por tanto si lo aplicamos al valor social de algún modo el valor ya no depende de una iglesia o de un partido político o de una ideología centralizada sino que depende de la confiada mutua de redes colaborativas en la que los jóvenes están participando tecnológicamente correspondería la inteligencia artificial la web 3.0 y como he dicho la cultura colaborativa el significado que yo le doy es el de la generación postdigital es decir se ha pasado del digitalismo del hiperdigitalismo de la hiperconectividad al postdigitalismo donde de algún modo internet se incorpora a nuestras vidas pero de una manera no tan invasiva de una manera un poco más lenta es el slow internet el slow el slow foot el slow la vida lenta de la postcrisis a la segunda crisis y las multipantallas el multitasking y lo transmedia van generando un espacio interactivo un poco más fluido que tiene dos caras por una parte una cara negativa los movimientos que denomino juvenófobos de odio a la juventud se culpa la juventud de todos los males y esto lo hemos visto durante la pandemia muy claramente pero ya antes los neocons los neoconservadores de Trump a Bolsonaro los xenófobos y los machistas culpaban a los movimientos juveniles de todos los males del planeta pero por otra parte hay un hay movimientos juvenófilos en los que el protagonismo y la esperanza viene de las nuevas generaciones y sobre todo como he dicho el neofeminismo el neocologismo serían ejemplos pero también por ejemplo el movimiento del Black Lives Matter del movimiento antirracista o de nuevos derechos civiles está protagonizado en todo el mundo por estas nuevas generaciones otro riesgo es el anti-aging es decir que todos quieren ser jóvenes pero ningún poder a la juventud es la gran contradicción de nuestra sociedad es decir todos queremos de algún modo rejuvenecernos físicamente corporalmente intelectualmente pero no queremos dejar que los jóvenes se hagan adultos impedimos que los jóvenes se emancipen y que lleguen a una vida adulta plena el resultado serían estas culturas colaborativas que son por ejemplo el trabajar juntos en espacios compartidos el co-working el vivir juntos en espacios intergeneracionales el co-housing pero también hay otras fórmulas del cooperativismo que en Euskadi tenéis grandes experiencias en este sentido del viajar juntos del crear juntos ya no es el sentido de la individualidad y del egoísmo sino de algún modo hacer de la necesidad virtud en un momento de dificultad los adolescentes se unen para trabajar en equipo y para hacer cosas juntos con una contradicción y es que para contener el riesgo de morir de éxito la juventud es un modelo que todo el mundo quiere imitar la juventud se encadena en bloques para prevenir un futuro incierto generando una inteligencia colectiva un poco como los cyborgs epílogo y aquí acabo y disculpar si me he extendido un poquito más de lo previsto hemos llevamos un año de pandemia de coronavirus de sindemia en el cual estamos aportando una estamos viendo una triple crisis de la juventud la crisis que viene del pasado de la crisis económica anterior que no se había superado del todo y que se tradujo en el caso de los jóvenes en desprotección social precariedad laboral y alargamiento de la etapa juvenil la crisis del presente que es una crisis sanitaria y la crisis del futuro que es la crisis climática la crisis del ecosistema el miedo a que los adolescentes actuales se encuentren cuando sean adultos o mayores con un planeta desquiciado ¿cómo abordamos esta triple crisis? por una parte los jóvenes tienen factores de riesgo de contagio que son la desprotección social mayor que otros grupos de edad destinamos muy pocos recursos a sus necesidades muchos menos recursos que la niñez o que la edad adulta o la edad de la jubilación y por otra parte lo que denominamos juvenicidio que no es tanto la muerte física la desaparición física de los jóvenes sino su desaparición económica y moral la expulsión del mercado laboral y la estigmatización el culparles a la mínima que hay un problema les ponemos la etiqueta y les culpamos de ello en positivo ellos tienen también dos mascarillas protectoras que antes os he explicado la cultura de la habitación esa capacidad de refugiarse en un espacio íntimo y la cibercultura esta facilidad por navegar en el mundo digital y aprender y disfrutar y divertirse pero también incluso ganarse la vida en este mundo digital tienen dos vacunas que son la creatividad que responde a una etapa biológica que la neurociencia actual ve como el cerebro adolescente está en su máxima expansión las ideas más brillantes surgen siempre en esta etapa de la vida después de la pubertad y también la cultura colaborativa de la que os he hablado no es una creatividad individual del artista único del creador único sino que es una creatividad colaborativa colectiva de compartir con otros los mejores hallazgos en negativo obviamente además de las vacunas que deberían ser universales hay el coronavirus ha visibilizado grandes desigualdades la desigualdad por edad nunca como ahora por ejemplo el salario medio de un joven había sido tan desigual respecto al salario medio de un adulto creo que la proporción es de 3 a 1 de 4 a 1 la uberización los trabajos precarios a tiempo parcial desigualdad de género chicos chicas y y otros y los LGTBI desigualdad de raza o de etnia los migrantes son los los jóvenes migrantes son los que han vivido con mayor dificultad esta etapa por ejemplo cuando no tiene una habitación propia cuando sus viviendas son precarias como hacen para no reunirse en el espacio público que siempre habían usado y la desigualdad de lugar mundo rural mundo urbano grandes ciudades ciudades medias esta enorme desigualdad que crea el territorio y la movilidad conclusión vamos o más bien pregunta que os propongo debatir vamos hacia un conflicto o hacia una alianza entre las generaciones puede haber una brecha entre jóvenes y adultos mayores o jóvenes frente a los adultos o bien puede haber una alianza entre estas generaciones para reformar el sistema de bienestar social para reformar el sistema de pensiones para reformar por ejemplo ¿por qué no? para repartir el trabajo o para imaginar una educación a lo largo de la vida y no solo centrada en la infancia y en la juventud mi planteamiento es que ese debate debería vehicularse a través de la propuesta de un nuevo contrato intergeneracional que tenga en cuenta los errores que hemos cometido de no cuidar el planeta de no cuidar nuestra salud y de no cuidar nuestro sistema de protección social y sobre todo que busque una mayor cohesión entre las generaciones que no genere esa enorme desigualdad en el fondo por egoísmo para que nosotros podamos mantener un sistema de protección social del welfare state que se creó hace apenas 60 70 años y que si no lo renovamos si dejamos todo en manos del mercado pues al final pagarán justos perpecadores y los virus serán un elemento consistente que siempre estará presente en nuestra sociedad bien por mi parte dejo de compartir pantalla no sé cuánto tiempo he hablado pero ahora espero que mi charla os haya provocado alguna reflexión ojalá no estéis de acuerdo en muchas cosas así tendremos ocasión de debatir al resto no estéis de acuerdo no estéis de acuerdo